Música Bien, es un proceso que lo vas notando poco a poco, que cada vez que sales de tu comida rutinaria, de esto, sales un fin de semana, vas a un restaurante, comes de más, empiezas a sentirte mal. Y lo que le pasaría a una persona normal es que se tomaría un antiácido y le pasaría, pero no se te acaba de pasar. Tienes reflujo, tienes ardores, tienes malestar. Llega un momento que todo esto ya es un continuo, ya no hace falta que te pases la comida ni nada, sino que nada más te levantas por la mañana y tomas el primer café con leche, pues ya tienes este ardor, este malestar, durante todo el día hasta que te acuestas. Pues sobre todo mucho malestar, mucho ardor, un fuego que me abrasaba dentro, no lo podía controlar y el medicamento que me daban no me hacía absolutamente nada. Esto fue en aumento hasta que me hicieron una otra endoscopia y entonces vieron que eso estaba bastante fastidiado. Incluso me llegaron a asustar un poco diciendo que eso podría derivar en un problema más fuerte. Después de varias pruebas para descartar otras afecciones, pues me detectan una hernia de hiato que es lo que me está produciendo el reflujo gastroesofágico. De momento voy tomando las pastillas que me mandaron, unas muy chiquitinas, me han bajado el gramo, me voy sintiendo bien, pero no me las puedo dejar porque intenté dejármelas y a los dos días notaba que ese mismo fuego me volvía a abrasar. ¿Efectos secundarios? Ninguno, hasta el presente, no tengo ninguno. Bien, me recetan unas pastillas que tengo que tomar cada día, pero no me llegan a funcionar del todo. A razón de que no me funcionan a mí las pastillas, pues los doctores me ofrecen la posibilidad de operarme. A mí me operan por la paroscopia, es una operación que no te dejan ninguna, te dejan tres marquitas en lo que es la barriga. Y fue una operación supongo que sencilla. Para mí ya los dos días ya estaba en casa, no tuve ningún problema. Después hacer una dieta blanda durante un mes y a partir de ahí pues todo normal. No tuve ninguna, nada extra que hacer. Pues sobre todo lo que es la comida. Antes yo era una persona que no tenía problemas para comer y ahora según qué comidas me lo tengo que mirar. El doctor ya me dio unas pautas a seguir, por ejemplo café, picante, cosas así un poco más fuertes, esas son las que me dijo que tenía que prescindir de ellas. Procuro dentro de todo prescindir, aunque alguna vez se me va la mano. A ver, antes yo me levantaba por las mañanas, tomaba un cortado, un café con leche o un croissant y ya tenía acidez. O sea, que comiera lo que comiera, a veces hasta sin comer tenía acidez de estómago. O sea, que era un malestar, un ardor, todo el día, todo el día. Mi estilo de vida es normal, no tengo ninguna restricción, puedo comer de todo sin pasarse, como todas las personas normales y ya está. Yo le daría al paciente el consejo de que nada más que notara eso, que fuera de seguida al médico. Yo he sido un poco abandonada y quizás por eso haya llegado al extremo este que estoy. Si me hubiera cuidado, creo que hubiera evitado más de un problema. Pues un paciente que tenga reflujo gastosofágico, si las pastillas no le funcionan y el médico cree conveniente que se opere o le da la posibilidad de operarse, que lo valore positivamente porque a mí me ha cambiado la vida al 100%.